Gente, ¿sabes qué te voy a hacer yo? Mirá, te voy a hacer un nuevo diseño, un buen nuevo diseño de... Bogani, Jimena está interviniendo en tu diseño. Ponéselo por abajo. Bogani, Bogani. Ponéselo por abajo. Jimena me quiere perjudicar, te perjudicás vos. Ahí está. Sí, obvio. Yo ya estoy perjudicada, nací perjudicada. Bueno, este voy. Esto me encanta, los electrodomésticos. ¿A que eres una? Liliana, Laura quiere una, esta. Sí, me la llevo. Esta con gancho. Espectacular. Tu abuela nos daba cosas cuando nos íbamos. Yo no soy mi abuela, mi amor. Ay, bueno, vamos a hablar eso.